Estamos aquí con Sol Pose, quien ha sido becada para ir a Estados Unidos a través del golf, por el nivel golfístico. ¿Cómo estás Sol? Bienvenida. Gracias. Bueno, ¿jugás al golf desde cuándo? Desde que tenía 12 años. ¿Y cómo arrancá esta pasión por el golf? Bueno, siempre hice deportes y una vez se me dio por probar golf y desde ahí no paré. Así que a los 13 empecé a competir, nacionales, y bueno, cada vez más me gustaba más. Uno cuando mejora quiere seguir un poquito más, así que sí, bueno. Pero esto, digo, lo realizás en paralelo porque estás estudiando. Claro. ¿Estás en la universidad estudiando qué? Ahora mismo estoy en Relaciones Internacionales con un minor en Economía y Ciencias Políticas. Toma mate. Y te queda tiempo para jugar al golf. Sí, sí, sí. ¿Le dedicas mucho tiempo? ¿Cómo es? Sí, tenés que balancear con la universidad y el trabajo también. Pero bueno, con organización se puede y allá es más fácil porque son todos muy organizados y digamos que son muy flexibles. Allá estamos hablando de Estados Unidos. ¿Cómo surge la posibilidad de esta beca? Contanos un poco, porque no vas sola. No, no voy sola. Bueno, en realidad yo me graduo y una chica está yendo ahora mismo de estar llegando a las dos y media. Que es Martina Biancuso. Sí, Martín. ¿También tandilense? También tandilense, del mismo club y todo. Muy bien, muy bien. Y ahí, ¿cómo surge? ¿Cómo es esto? ¿Por el nivel? ¿Se anotan? ¿Les hacen una evaluación? Contanos un poco. Bueno, yo me enteré porque mi profesor, Nacho Gerellén, me contó acerca de la oportunidad esa, de que mi nivel de golf me podía llevar a encontrar una beca en Estados Unidos. Así que, bueno, investigando me di cuenta de que hay algunos tenistas también que lo hacen. Sí, yo tengo conocidos que están allá. Sí, sí, sí. No es tan raro. Y bueno, sola con mi mamá fuimos investigando. Una gran profe de tenis, mamá. Sí, sí, sí. Vamos a decirlo, Karina. Así que, bueno, envié e-mails con mi currículum a las universidades. Y bueno, las universidades te contestan y depende de si están interesados o no, te ofrecen una beca. Y más o menos dependiendo de tu nivel de golf, también es el porcentaje de beca que te dan. ¿La beca es por el gran nivel en el golf y el gran nivel en el estudio o qué es lo que pesa más? Allá lo toman, es dependiendo de la universidad. Pero, bueno, mi universidad toma igual de importancia el nivel académico que el nivel golfístico. Así que vos tenés que tomar unos exámenes que se llama el SAT, de inglés. Bueno, no es solo de inglés, es el mismo examen que toman los chicos que quieren entrar a una universidad. Que sería lo básico, natural, matemáticas, sociales. ¿En eso estás bien? Sí, sí, en eso estaba bien. Me costó al principio, pero ahora muy bien. Bien. Y contanos. Bueno, ahí, ¿cuándo te enterás que quedás? La universidad te envía e-mails y vos te contactás con el coach del equipo. Y, bueno, conversás y ellos te ofrecen, ves todas las universidades que te ofrezcan y de ahí elegís a cuál querés ir. ¿A qué lugar específico vas a estar, bueno, aprovechando esta beca? Ahora mismo estoy en Michigan. Michigan, bien. Sí, en el norte de Estados Unidos. ¿Vas a estar junto con Martina, la otra tandilense? Bueno, ya no es lo mismo ir de a dos que ir sola, ¿no? Sí, justo, igual yo me gradué en mayo, así que justo me voy y ella viene, pero igual la voy a disfrutar por medio año, que va a estar bueno. Qué bueno. Bueno, ¿y eso es por cuánto tiempo esta beca? Son cuatro años, es lo que te toma estudiar una carrera de licenciada. Bien. ¿Y cuáles son las expectativas? Bueno, ahora, si me graduo en mayo, seguramente me quedé un año a trabajar y a tener un poco de experiencia ahí en Estados Unidos. Y, bueno, después veré, dependiendo de cómo, de qué trabajo tengo, de dónde estoy, de cómo me siento. Cómo vaya surgiendo todo. Bueno, la verdad, Martina, Martina no, Martina es la que ya está esperándote, Sol, bueno, realmente un orgullo, me imagino la alegría. ¿A quién dejas acá, de familia? A toda mi familia. ¿Todas? Sí, papás, sí, mis papás, mis hermanos, mis abuelos, todo el mundo está acá en Tandil. ¿Todos contentos? Sí, todos contentos, sí. Un poquito te agarra esa cosita de que se van, pero bueno, todo sea para aprovechar esto que no le, no, a ver, todo el mundo quiere ir, pero son pocos los elegidos, así que realmente, bueno, te tendremos aquí como campeona en cuanto al golf, te tendremos como relaciones internacionales, no sabemos, a lo que la vida vaya deparando. Así es. Sol, un placer, ¿cuántos años tenés? 21. Bueno, toda la vida, toda la vida para aprovechar. Sol Pose, bueno, ha sido elegida para aprovechar una beca en los Estados Unidos y allí está Martina Biancuso, también otra tandilense, así que bueno, un orgullo, vas a estar representando a nuestra ciudad. Así es. Lo mejor para vos. Muchas gracias. Esperamos a la vuelta para que nos cuente cómo te ha ido. Sí, por supuesto. ¿Eh? Por supuesto. Sol Pose, bueno, tandilense ella, que luego de una selección muy importante, ha sido elegida para aprovechar una beca en los Estados Unidos. Así es. Fui.